I am the God of Hellfire, and I bring you fire. I am the God of Hellfire, and I bring you fire. Fire, fire. Farah Fiat 451 es una novela escrita por Ray Bradbury y publicada por primera vez en 1953. Es la tercera obra que forma la Santísima Trinidad de la Distopía junto a 1984 y Un Mundo Feliz. Es la única de las tres escrita por un escritor que se dedicó al 100% a la ciencia ficción en su carrera. De hecho, yo lo siento mucho por Isaac Asimov, pero creo que Ray Bradbury fue el mejor escritor de ciencia ficción de su tiempo. Fahrenheit 451 nos sitúa en el distante futuro de 1999. En este mundo, los nuevos medios de comunicación, como la televisión, fueron ganando el terreno a los libros hasta el punto de que ya prácticamente nadie lee. Además, prácticamente todos los edificios están construidos con materiales a prueba de incendios. Por eso, los bomberos tradicionales dejaron de tener utilidad, así que el gobierno decidió reconvertirlos en una unidad para encontrar y destruir todos los libros que quedan. Eso sí, aunque exista una brigada de bomberos dedicada a buscar y quemar libros, eso no quiere decir que en este mundo no existan publicaciones. Aún existen periódicos, revistas, cómics... El protagonista de la novela es Guy Montage, un bombero que vive en una ciudad estadounidense junto a su esposa. Tras una serie de encuentros con defensores de los libros, comienza a poner en duda su labor como bombero y un día decide llevar un libro a su casa. Pasan los meses y el interés de Montage por los libros aumenta. Su jefe y su mujer y la sociedad en general empieza a sospechar que algo malo pasa con Montage. Acaba por visitar a un ex profesor universitario de literatura, quien incluso le da una pequeña radio con la que poder hablar y poder consultarle sus dudas sobre los libros que va leyendo. Un día, justo cuando llega a trabajar, suena la alarma de libros y descubre que los bomberos se dirigen a su casa. Su mujer, Mildred, le ha delatado. El jefe de los bomberos le entrega a Montage un lanzallamas para que queme sus propios libros, pero Montage acaba quemando a su jefe. Huye de la ciudad y se une a un grupo de rebeldes que viven en un bosque cercano. Se trata de un grupo de académicos que se dedican a memorizar libros con la esperanza de volver a imprimirlos algún día. En ese momento estalla la guerra y la ciudad donde vivía Montage es bombardeada hasta ser convertida en escombros. La novela termina con los hombres libros junto a Montage, volviendo a la ciudad con la intención de reconstruirla. De las tres novelas que forman la Santísima Trinidad de la distopía, Fahrenheit es mi favorita. Creo que es la que está mejor escrita y la que mejor trata ciertos temas comunes a todas las tres distopías. Por ejemplo, tanto en 1984 como en Un Mundo Feliz aparece la droga como un medio para calmar a la población. Ginebra de la Victoria en 1984, Soma en Un Mundo Feliz. Pero en ninguna de las dos aparece las consecuencias que puede tener el consumo de drogas a largo plazo. El colmo de esto es el Soma, de Un Mundo Feliz, que incluso se nos pedifica que es una pastillita mágica que no tiene ningún tipo de repercusión para el cuerpo. Por contra, en Fahrenheit 251 vemos como Mildred, la esposa del protagonista, tiene un problema con las pastillas para dormir. La parte mala de esta dicción queda patente al principio de la novela cuando Mildred tiene una sobredosis de pastillas para dormir. Hay quien cree que esto puede ser un intento de suicidio, pero la novela lo deja como muy nebuloso. Y ahí descubrimos que en el mundo de Fahrenheit 251 existe un grupo de paramédicos que se dedica exclusivamente a tratar a gente que tiene sobredosis con pastillas para dormir. Otro aspecto por el que Fahrenheit es mi distopía favorita es por la manera que tiene de presentar a la sociedad. 1984 y Un Mundo Feliz tienen un protagonista que ya desde el principio de la obra está en contra de la sociedad y percibe a la sociedad como muy totalitaria y muy distópica. En Fahrenheit, al principio, la sociedad en la que vive el protagonista parece como normal. De hecho, Fahrenheit nunca dice de forma explícita que la sociedad donde vive el protagonista sea una dictadura o sea totalitaria o no sea una sociedad libre. Incluso vemos a personajes hablar de política en Fahrenheit y hablar de las elecciones y de los candidatos que se presentan y cuáles les gustan más y cuáles les gustan menos. Lector y protagonista van descubriendo poco a poco que hay algo que falla en todo esto y que en realidad la sociedad en la que viven es mucho menos libre y mucho más opresiva de lo que puede parecer en un principio. Hoy en día es una novela que no puede escapar a su propia fama. No creo que nadie vaya a leer Fahrenheit sin saber de antemano que es una novela de ciencia y ficción distópica. Pero es una de las pocas novelas de este estilo que en lugar de presentar una sociedad como totalitaria va dejando que el lector lo descubra. Al fin y al cabo, ningún gobierno de ningún partido se define a sí mismo como totalitario, aunque lo sean. Además, es la novela que tiene el mejor protagonista. Guy Montage, de todos los tres protagonistas, es el que tiene un arco de transformación más complejo, sobre todo porque empieza siendo alguien que está a favor del Estado. O que incluso trabaja en sus cuerpos de represión y que está orgulloso de lo que hace. De hecho, en las primeras páginas la novela nos explica lo mucho que haga Montage y le gusta quemar libros, lo poderoso que se siente mientras lo hace. Y a medida que avanza la obra, vamos viendo cómo su mentalidad cambia, cómo empieza a ser más crítico con la sociedad en la que vive y cómo acaba rebelándose contra ella después de pasar por varias fases. Detalles aparte, Fahrenheit 451 es una crítica al macartismo y una defensa de los libros. El macartismo era una práctica bastante común en Estados Unidos durante los años 40 y principios de los 50. Consistía en que el gobierno de Estados Unidos acusaba de traición o colaboracionismo con la URSS a personas que fuesen sospechosas de ser comunistas. El nombre se debe al senador Joseph McCarty, un gran amigo de estas persecuciones y de publicar listas con supuestos comunistas. Sí que era cierto que algunas personas del Partido Comunista de Estados Unidos colaboraban con la URSS y también era cierto que la URSS consiguió infiltrar varios espías en el proyecto Manhattan, es decir, el proyecto donde se hicieron las bombas atómicas. Pero a los Estados Unidos se les fue la olla completamente con esto. Fue en esta época cuando ocurrió la caza de brujas de Hollywood, por ejemplo. En 1953, el mismo año en el que se publica Fahrenheit 451, el gobierno de Estados Unidos prohibió de sus bibliotecas públicas una lista de 30.000 libros de autores sospechosos de ser comunistas. Con esto daba a entender que cualquier persona que poseyese o leyese ese libro podía ser también sospechosa de tener simpatía hacia el comunismo. Muchos de estos libros eran nuevos, estaban aún en las librerías y muchos libreros decidieron quemarlos porque ni siquiera las editoriales querían que les devolviesen esos libros. Estas acciones del gobierno cabreaban mucho a Bradbury y este cabreo se refleja en el mensaje de Fahrenheit 451. Que un gobierno intente controlar lo que se lee o lo que se publica acaba en desastre, acaba en una sociedad totalitaria. Política aparte, Fahrenheit 451 va un poco de la defensa de los libros. Los libros como pasatiempo, como entretenimiento, la lectura. Tenemos que tener en cuenta que Bradbury vivió primero durante la época dorada de la radio y más tarde la época dorada de la televisión estadounidense. En los 40 y los 50 todo era dorado en Estados Unidos. Fahrenheit 451 reivindica la lectura como algo que nos cambia mejor. Esto se ve reflejado sobre todo a través del protagonista. La lectura hace que Montas comience a reflexionar sobre la sociedad en la que vive y sobre lo libre que es. Es decir, a través de la lectura, Montas consigue la conciencia crítica que le permite analizar y entender mejor su sociedad. Frente a esto se nos presenta la televisión como algo que genera el efecto contrario. Algo que te hace dejar de pensar. Esto se ve reflejado en la esposa del protagonista, Mildred. Una mujer que vive enganchadísima a la televisión. Especialmente a una serie que ella denomina su familia de la tele. Esto es una parte que me llamó mucho la atención porque tal como se describe, la serie que ve la mujer de Montas parece una especie de sitcom. Pero el libro se escribió bastante antes de que siquiera existiesen series en televisión. No estoy seguro, pero creo que aún no había seriales siquiera en 1953. Aunque sí que había seriales en la radio, así que bueno... De todas formas, no estoy de acuerdo con Bradbury en este aspecto. La televisión puede ser también un medio para formar la conciencia crítica. Sobre todo la televisión de hoy en día, que tiende cada vez a ser más a la carta. Hay que decir que la televisión en la época de Bradbury era algo mucho más pasivo. Sentarse, encender la tele, a ver qué echan y lo que echen lo ves y no piensas mucho. Pero incluso con esta forma de ver televisión no creo que sea incompatible con la lectura. Ni con el desarrollo de una conciencia crítica. No estar de acuerdo con Bradbury no evita que Fahrenheit 451 sea mi novela de ciencia ficción distópica favorita. Y probablemente también mi novela de ciencia ficción favorita de los 50, así en general. De hecho, si tuviese que recomendar uno y solo uno de estos tres, lo siento por estos dos, pero probablemente sería Fahrenheit. Estas tres son las novelas más famosas de la ciencia ficción distópica, pero desde luego no son las únicas. De hecho, estas novelas fueron como una especie de singularidad en su época. No sería hasta 20 o 30 años después de la publicación de Fahrenheit 451, cuando la novela de ciencia ficción distópica sí que se convirtió en un auténtico subgénero de la ciencia ficción. Y por eso las tres siguientes novelas que voy a tratar son tres distopías descritas en los 80, mucho menos conocidas que estas tres. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres ver más, te recomiendo echar un ojo a mis otros vídeos sobre novelas distópicas. Y bueno, poco más que decir. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!